Para alcanzar ese estándar mínimo de días y clases incumplido en al menos los últimos tres años, en Guatemala se amplió el curso lectivo hasta el 27 de octubre, lo cual permitió ganar un poco más de una semana de docencia, después de afectaciones por sismos y lluvias en varias regiones del país centroamericano. Este año el plan de gobierno y del Ministerio de Educación tuvo como eje fundamental la ampliación de la cobertura. La atención prioritaria y la distribución de los recursos en Guatemala estuvo centrada en el nivel primario, donde la cobertura ronda el 80%. Sin embargo, en el preprimario solo cubre el 46%, en básico el 47% y en el diversificado disminuye a un 24%. Datos del Ministerio de Educación de Guatemala precisan que de los niños entre 0 y 4 años, solo 4 de cada 100 están siendo atendidos. Eso significa que 96 niños se quedan sin la posibilidad de contar con una socialización básica. En Guatemala existen poco más de un millón 600 mil jóvenes entre las edades de 3 a 24 años que no están insertados en el nivel medio, cifra que parece aumentar, pues cálculos institucionales apuntan que para el año 2030 podrían tener un poco más de 3 millones de adolescentes en esas edades fuera del sistema, lo cual trae aparejado problemas de seguridad, violencia y drogas. Guatemala es el país que menos invierte en la educación en Centroamérica, con apenas 2,5% de su Producto Interno Bruto. Si bien el Ministerio de Educación reconoció resultados sin precedentes en materia educativa con la implementación de políticas de inclusión en el 2017, la ampliación de cobertura tecnológica y la entrega gratuita de materiales escolares, sin embargo, estudios del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala confirman que solamente son soluciones paliativas. La brecha de la desigualdad educativa en Guatemala crece cada año al mismo ritmo que la deserción escolar, motivada por la necesidad de muchos niños de trabajar desde edades tempranas para garantizar día a día el sustento hogareño.